Secretos de los Famosos Julián Gil deja en mal a Marjorie y arremete contra su abogada. En otro episodio de Discordia de Marjorie de Susan y Julián Gil, Matías ha llegado a ser ahora quien recibe un mensaje de su papá a través de un video en el que explica su versión para que él la vea en un futuro. Matías Gregorio, el hijo de Marjorie y Julián Gil, está a punto de cumplir sus tres años, en los que desafortunadamente no ha tenido el mejor de los ratos. En otro de los momentos de Discordia de Marjorie y Julián Gil, Matías, su hijo, ha llegado a ser ahora quien recibe un mensaje de su papá Julián Gil a través de un video en el que explica su versión para que él la vea en un futuro. Lo hago para que quede evidencia de todo lo que está pasando, de toda la lucha que hemos pasado por quererte para que estés en nuestras vidas. Comienza el actor argentino su emotiva dedicatoria a través de sus redes sociales. Sé que vas a crecer con una historia totalmente diferente a la historia llena de mentiras y falsedades, llena de sucesos con la única intención de separarnos. El actor continúa mencionando el reciente suceso en el que la abogada de Marjorie de Susan lo señaló de hacer algo ilegal por tomarse una foto con su hijo en el centro de detención. Gracias a Dios volvieron a quedar en ridículo, dice el actor, quien continúa buscando respuestas. ¿Fue ilegal haberme sacado una foto contigo? La respuesta a esa pregunta la tuvo la directora del centro de convivencia, Aline Miranda. Si modificamos radicalmente la reglamentación, nosotros pedimos puntualidad en los encuentros. Les pedimos a los usuarios que lleguen 10 minutos antes, dijo la funcionaria al programa de primera mano. Nosotros a partir del año 2016 al año 2018, el 5 de noviembre del 2018, nuestros usuarios y usuarias no podían acceder a un teléfono celular ni una cámara fotográfica. Ellos no podían llevarse un recuerdo de la convivencia, pero mis autoridades y mi equipo de trabajo consideraron que es necesario. Los niños menores tienen una imposibilidad cognitivamente para recordar algunos eventos importantes de sus vidas. A partir del 6 de noviembre del 2018, entraron en función las nuevas bases generales de funcionamiento. Efectivamente, el actor argentino estuvo en lo correcto y no cometió ningún delito. Sin embargo, la frustración del actor quedó plasmada en el video. Den un motivo por el cual yo no puedo estar con mi hijo. Y entre dimes y diretes, el actor dejó claro lo que piensa de la abogada. Hay que ser muy descarada para tú hacer lo que hiciste. En los más de siete minutos que dura el clip, el actor argentino dijo sentirse agradecido con Dios porque por fin salió a la luz la verdad, luego de que el programa de primera mano transmitió una entrevista con la directora del centro de convivencia, Aline Miranda, quien confirmó que las leyes cambiaron y que las fotografías en las instalaciones eran permitidas. El actor de 49 años no dejó pasar la oportunidad de enviarle un fuerte mensaje a la abogada, a quien sugirió no seguir entorpeciendo los procesos, pues tiene grabaciones comprometedoras de la litigante. Siguen comprando tiempo. La abogaducha sigue haciendo cosas por la izquierda, haciendo cosas ilegales. Señora, tenga mucho cuidado. Tengo grabaciones suyas muy delicadas. Corrupción, manejo de influencias, compra de leyes. Tengo grabaciones, entonces camine derechita. Y es el peor ser humano que yo conozco en el planeta Tierra. No puedo creer cómo la mamá de Matías, pensando supuestamente en el bien de Matías, la tiene a usted a un lado, dijo el actor argentino. ¿Tú qué piensas? ¿Será cierto lo que dice Julián Gil? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.